7 y 19 tenemos más información. Indecopy sancionó con 180 mil soles a RIMAC Seguros por impedir que una joven con síndrome de Down se afilia a uno de los servicios que brinda. Marian Jauregui se encuentra con el padre de esta joven para detallarnos un poco cuál es el proceso que ha seguido para llegar hasta este punto y que ha beneficiado finalmente a su hija. Marian, muy buenos días. Buenos días Mariselle, ¿cómo estás? Efectivamente nos encontramos en Santa Anita, no sólo con el señor Miguel Celis, quien es el que inició todo este proceso, sino con la misma Sandra que ha sido testigo y parte en esta lucha que inició la familia Celis para que Seguros RIMAC no la discriminara, porque a todas luces esto ha sido una discriminación. Bueno, finalmente Indecopy ya tuvo una resolución que se les ha entregado al señor Miguel Celis y a su esposa. Ellos nos van a contar un poco cómo ha sido este proceso a lo largo de este año y un poquito más que ha durado. Bueno, ante todo buenos días y le agradezco la oportunidad que nos dan de expresar esta felicidad en parte por la resolución de Indecopy. Definitivamente el proceso ha durado más de un año, ¿no? Prácticamente 14 meses donde hemos estado tratando de demostrar que por algún error, a nuestro parecer, RIMAC no quiso afiliar a Sandra en lo que era una solicitud de salud médica, ¿no? Bueno, luego de todo este año, finalmente Indecopy en primera instancia ha decidido, como dijo bien la reportera, sancionar a Indecopy y darnos la razón ante un caso claro de discriminación. Y esto crea un precedente definitivamente para toda la comunidad de discapacitados, ¿no? En la cual abre las posibilidades que todo este colectivo pueda estar asegurado y tener derecho que tenemos todas las personas a estar cubiertos a una eventualidad o una emergencia médica. Ustedes cuando se comunicaron con RIMAC seguros y quisieron afiliar a Sandra, una joven de 25 años que tiene síndrome de Down, le dijeron que no afiliaban a personas con enfermedades congénitas. Usted trató de comunicarse de alguna forma con ellos mediante cartas para obtener una respuesta, alguna alternativa de repente, y ellos se cerraron a todo. Eso fue lo que usted me ha dicho. En primera instancia, RIMAC niega toda posibilidad, aduciendo razones técnicas, aduciendo políticas de suscripción, aduciendo que el síndrome de Down era un riesgo no asegurable. Después de que Indecopi acepta la denuncia, nos llaman a conciliar, pese a que en una primera conciliación no se presentaron y negaron la posibilidad de esta porque dijeron que las políticas estaban muy claras y ellos no tenían nada que aclararnos. No se presentaron a la conciliación que solicitó Indecopi. Finalmente, esta resolución que recibieron el día de ayer, Maricel, sí, les vamos a mostrar. Aquí está, Indecopi le ordena a Seguros RIMAC en un plazo de cinco días reasegurar a Sandra. Y además, dice aquí el otro documento que tenemos, de que también deben abrir una investigación para verificar que otras compañías de seguro no estén cometiendo el mismo hecho con otras personas. Justamente, Marían, ese es un tema importante. Señor Celis, solamente se acercaron ustedes a Seguros RIMAC o hay otras empresas que le hayan dado respuesta similar o que por el contrario... No, efectivamente. Y gracias por la pregunta. Este no es un problema de RIMAC. Obviamente se presentó con RIMAC y fue la primera en la cual nosotros quisimos llegar a una conciliación que finalmente no se dio porque RIMAC quiso darnos una póliza a medida de ellos, lo cual no aceptamos. Ellos han sacado comunicados diciendo que nos dieron una póliza, lo cual fue efectiva, pero en la cual consideraban todas las exclusiones que el síndrome de Down en su peor momento puede acarrear. ¿Las otras empresas aseguradoras le han dicho exactamente lo mismo entonces? En el caso de Pacífico también tenemos la negatoria por escrito de que no afilian a personas con síndrome de Down y es un problema de todas las compañías aseguradoras creo en el país. Ninguna de ellas está asumiendo los compromisos firmados en convenciones por el país y ninguna de ellas está aplicando tampoco el derecho de tratar a todas las personas por igual. Es por eso que creemos que es un claro caso de discriminación. ¿Se da cuenta entonces que la lucha que ha hecho usted por su hija va a beneficiar a todas las personas que han pasado por el mismo problema que usted y que no tienen en estos momentos cómo atenderse y que gracias a este tema y gracias a la sanción de INDECOPI van a poder hacerlo porque siente un precedente? Definitivamente esa es la idea, ¿no? Hay muchas personas que creen que nosotros hemos estado buscando un beneficio personal, lo cual no es así. Creo que acá el beneficio es para toda una comunidad, un grupo de personas que está marginado y que no tiene por qué estarlo. Definitivamente esto tiene que arreglarse, hay derechos humanos que se tienen que arreglar en mayor o menor medida con sus riesgos o no, porque entendemos que el síndrome de Down, reconocemos, tiene algunas anomalías que pueden acarrear y eso puede definitivamente tener un costo adicional. Lo cual es comprensible y es justo, ¿no? Pero que finalmente aseguren a estas personas y les den la atención que corresponde. Muchísimas gracias, señor Ceres, por haber estado con nosotros. Por favor, un segundo, un segundo para dar un agradecimiento muy, muy, muy especial a la Defensoría del Pueblo, ¿no? Bueno, empezando desde el Defensor, el señor Ernesto Vega y pasando por la doctora Malena Pena, Renato Viracrio, la doctora Marisabel León, quienes en todo momento brindaron todo el apoyo que nosotros necesitábamos. Y definitivamente a los medios de comunicación que nos han apoyado en difundir esto que, como usted bien dice, beneficia a todo ese colectivo de personas discapacitadas. Muchas gracias, señor Celis, nuevamente por haber estado con nosotros. Gracias, Marían, también por esta información.